resultados y tabla general jornada 1 liga mx apertura 2024 hola qué tal cracks bienvenidos a este nuevo vídeo ya se jugaron los nueve partidos de la jornada 1 en el torneo apertura 2024 de la liga mx una jornada donde destaca la goleada de pumas sobre león el triunfo de atlético san luis ante américa y el empate sin goles entre chivas y toluca en este vídeo les voy a compartir los resultados de cada uno de los partidos también cómo quedó la tabla general cómo va la tabla de goleo y cuáles serán los próximos partidos con las fechas y horarios oficiales espero que este vídeo les guste si es así me ayudarían mucho interactuando con un like y un comentario además suscribiéndose a este canal sin más que decir comenzamos la jornada 1 inició el pasado viernes en el estadio cuauhtémoc entre puebla y santos un partido con pocas emociones muy bajo nivel y lo único que llamó la atención fue el penal prácticamente al final del encuentro al 96 lucas cavallini fue quien anotó el único gol del partido con el cual puebla le ganó 1-0 a santos en el estadio corregidora debutó querétaro ante tijuana con la transmisión de caliente tv que dio mucho de qué hablar por la forma en presentar las alineaciones del querétaro quizá fue lo más llamativo del partido ya que si bien es cierto que tijuana consiguió un valioso triunfo como visitante el partido no fue de lo más espectacular carlos gonzález y domingo blanco por parte de tijuana fueron los anotadores por querétaro descontó samuel sosa el resultado final querétaro 1 tijuana 2 en el tercer juego fc juárez y atlas nos regalaron un partido más emocionante al menos tuvimos cuatro goles por parte de juárez ángel saldívar y hábiles hurtado por parte de atlas eduardo aguirre además de luis reyes el marcador final fue juárez 2 atlas 2 para el sábado cayó la primera sorpresa de la temporada ya que atlético san luis empezó con una victoria en casa ante las águilas del américa es cierto que américa no cuenta con su plantel titular y utilizó a varios jóvenes pero a pesar de esta circunstancia atlético san luis lo ganó bastante bien en la primera parte se fue al frente a américa desde el minuto 5 con el gol de henry martín y al minuto 7 lo empató mateo klimovich el mismo jugador fue el encargado de marcar la segunda anotación en la segunda parte el marcador final fue atlético san luis 2 américa 1 los tigres debutaron en este torneo con un triunfo ante necaxa lo que más dio de qué hablar en este partido fue la transmisión ya que fue la primera vez que tv azteca transmite un partido de los tigres como locales el partido en general no fue para nada bueno el equipo de tigres quedó a deber sobre todo estando en casa y necaxa le hizo un buen juego a pesar de que se llevó la derrota andré pierre guiñac de penal al minuto 19 fue el único anotador marcador final tigres 1 necaxa 0 en el estadio acrom debutaron chivas y toluca estadísticamente fue un partido muy parejo sin embargo no hubo anotaciones por parte de chivas las fallas de javier el chicharito hernández fueron tendencia y lo que más llamó la atención en este partido por parte de toluca llegó el debut de su refuerzo estelar paulinho sin embargo no pudo hacer mucho ya que jugó pocos minutos marcador final chivas 0 toluca 0 el sábado por la noche cruz azul recibió a mazatlán un partido donde la máquina era amplio favorito a pesar de tener algunas bajas ya que el equipo de mazatlán no contaba con sus figuras sin embargo cruz azul solito se complicó todo el encuentro 0 a 0 en el primer tiempo y para el segundo tiempo al 75 la expulsión de camilo cándido le complicó todo afortunadamente para la máquina un gol de brian gamboa al 94 luego de un rebote prácticamente le dio el triunfo en casa y debutó en esta temporada sumando sus primeros tres puntos cruz azul 1 mazatlán 0 los pumas iniciaron con todo en esta temporada el regreso de jorge rubalcaba de inmediato dio frutos ya que marcó un doblete en este encuentro ante león además luis cervantes marcó un autogol y guillermo martínez anotaría el cuarto gol para los universitarios por león descontó jose alfonso alvarado sin duda pumas inició bastante bien el torneo goleando 4 a 1 a león en casa por último en el estadio hidalgo se llevó a cabo el partido pachuca contra monterrey un solitario gol de sergio canales le bastó a rayados para conseguir el triunfo en este primer partido como visitante los tusos fueron superiores en todas las estadísticas pero no lograron marcar la anotación del empate el resultado final fue pachuca 0 monterrey 1 después de los partidos de la jornada 1 así quedó la tabla general de la liga mx torneo apertura 2024 el equipo de pumas inicia como líder luego de su goleada con tres puntos y una diferencia de tres goles en segundo lugar está tijuana con tres puntos y una diferencia de un gol estos mismos números los tiene atlético san luis en el tercer lugar monterrey en el cuarto lugar cruz azul en el quinto lugar puebla en el sexto lugar y tigres en la posición 7 atlas está en el octavo lugar con un partido y un empate así que tiene un punto juárez en el noveno lugar chivas en el décimo lugar y toluca en el onceavo lugar también tienen un punto ya que empataron su primer partido los equipos que perdieron en esta jornada 1 que tienen cero puntos y una diferencia de menos un gol son américa en la posición 12 querétaro está en la posición 13 mazatlán lugar 14 necaxa lugar 15 pachuca posición 16 y santos posición 17 león está en el lugar 18 ya que además de perder tiene cero puntos y una diferencia de menos tres goles la tabla de goleo inicia liderada por dos futbolistas con dos anotaciones jorge rubalcaba de pumas y mateo klimovic de atlético san luis con un gol se encuentran varios jugadores entre ellos guillermo martínez de pumas carlos gonzález de tijuana andré pierre guiñac de tigres brian gamboa de cruz azul lucas cavallini de puebla eduardo aguirre de atlas hábiles hurtado de fc juárez y henry martín de américa así se jugará la jornada 2 de la liga mx torneo apertura 2024 tendremos partidos el sábado 12 y el domingo 13 de julio para el sábado a las 7 de la tarde américa recibirá a querétaro a las 9 de la noche atlético san luis visita a mazatlán a la misma hora tijuana recibirá a chivas mientras que a las 9 de la noche con 5 minutos atlas recibe a tigres para el domingo 13 de julio a las 5 de la tarde tendremos dos partidos necaxa contra puebla y también pachuca visitará a león a las 7 de la tarde toluca recibe a fc juárez a las 7 0 5 de la tarde pumas visitará a santos mientras que a las 9 de la noche con 10 minutos se va a jugar el partido monterrey contra cruz azul recuerden que mañana lunes subo mis pronósticos para la jornada 2 y el próximo martes las fechas horarios y canales de transmisión oficiales para cada uno de estos partidos como ven cracks para ustedes cuál fue el mejor partido de esta jornada 1 y de los partidos que se van a jugar en la jornada 2 cuáles parece que serán los más emocionantes por favor escriban su opinión en los comentarios no sin antes darle like compartir y suscribirse también me pueden seguir en mis redes sociales que están apareciendo en su pantalla por su atención muchas gracias nos vemos pronto y no olviden que feliz feliz escribe con f con f de fútbol y no olviden que feliz escribe con f de fútbol y que será la misma